¿Está bien? ¿Está ya él recuperándose? Él está muy bien, ha tomado desayuno hoy día, se va a poner bastante bien y va a poder continuar con sus actividades habituales. ¿Usted va a visitarlo en estos momentos? Sí, yo soy el gerente general del hospital. Doctor, él está en estos momentos en la zona cardiovascular, por eso justamente estábamos especulando de que tenía un infarto. Es que eso sí quisiéramos saberlo para tener una idea muy puntual. Él está en la zona cardiovascular, pero sobre su enfermedad o su estado no podemos opinar. ¿Cuántos días más podría estar aquí, doctor Castañeda? Los días que sean necesarios de acuerdo a su evolución. ¿Y eso, la evolución en un paciente carriaco podría ser de un mes, de 15 días, no sé? Yo calculo que mucho más de ser estradiado. Se lo voy a pasar a José María Salcedo, ¿le parece bien para conversar con él? Sí, doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Mi estimado señor, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Entiendo que usted no se pueda pronunciar. Ahora bien, ¿habrá algún comunicado especial del hospital? Sí, va a haber un pronunciamiento tanto del hospital como de la municipalidad. Como de la municipalidad, entendemos. ¿Tiene usted idea de a qué hora podríamos conocer ese pronunciamiento, doctor? A mediodía, a partir de las 12 del día. A partir de las 12 del día tenemos un documento. Bueno, usted nos alienta porque he dicho que ya está perfectamente consciente. Castañeda ha tomado desayuno. Ha tomado desayuno, está bastante bien, en un franco proceso de recuperación. Proceso de recuperación. Bueno, entonces, en fin, esperaremos pues atentamente el comunicado oficial del hospital. Sí, todos los médicos del hospital Almenara estamos atentos a su evolución, igual que a otros pacientes. Usted comprende que este es un tema de interés público, ¿no?, por la persona de la que se trata. Por eso es que... Lo comprendo perfectamente. Exactamente, encantado de dar la información que puedo brindar. Gracias, doctor. Hasta luego. A usted. Muy buenos días. Bueno, 12 de la mañana, hora establecida. Estamos con el gerente del hospital para que el hospital emita un comunicado oficial. En este caso, si es un... Al gerente general del hospital Almenara, donde en estos momentos se encuentra internado el alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio. No ha dado mayores detalles de su estado de salud, pero sí ha dicho que ya está bastante recuperado, que el día de hoy ha tomado desayuno, ha comido sus alimentos y que después del mediodía el hospital Almenara y la Municipalidad Metropolitana de Lima van a emitir un comunicado oficial dando cuenta sobre el estado de salud del alcalde y estaremos al tanto para poder comunicarlo. Bien, vamos a regresar con el tema de Cusco, el paro de 48 horas que inició el martes, miércoles.